Hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí. Y muchachos, hoy les tengo un, no sé si es mini, pero es un haul, unas cositas que encargué. Y como ya saben, les hago videos pues lunes, miércoles y viernes. Y bueno, sí son algunas cositas, así que voy a comenzar para que no se haga tan largo este video. La primera cosita que quiero mostrarles es esta pulsera que venía en esta caja, súper bonita. Me encantó el color de la caja, es como de maderita, cartón, algo así, se ve muy bonito. Y aquí pues tiene el nombre de la tienda también, traía una toallita para limpiarla. Es de plata, entonces trae un como colchoncito, creo que este se me figura como si fuera caja de los relojes de Michael Kors. Creo que se ve muy elegante. Y la pulsera es así, este es donde se abrocha o se cierra. Y puedes aquí ponerle tú todos los detallitos que tú quieras y puedes ir comprando y puedes llenarla si tú quieres. Y muchachas, la mía es de color piel, decidí que fuera así como más sencillita. Pero ya que llegó, como que me quedé pensando, dije ¿por qué mejor no la escogí color plata? Porque plata se ve más bonita, más elegante y creo que da un parecido a las de Pandora. Que son mucho, muy caras y estas son un poquito más económicas, muchito más económicas. Así que yo si vas a encargar, te recomendaría escoger la que tiene el color plateadito, la cadenita. Y puedes igual escoger el tamaño de tu canilla. Y creo que la mía es de 19 centímetros o 18. Y me quedó perfecta. Abajo les voy a dejar donde la encargué. Y otra cosa, creo que hay un cupón de descuento, no estoy segura. Pero sí, sí, aquí se los voy a dejar o en la cajita de información. Ahora sí paso con la ropa. Y como sabemos, yo donde vivo está frío. Así que ya me hacen falta unas chamarritas. Y la primera chamarra que yo encargué fue esta. Y es de Runway. Me encanta muchachas, estoy enamorada. Creo que me quedó muy bien el material. Y luego aparte se está utilizando mucho esta tela. No estoy segura cómo se llama la tela. Pero me gusta mucho. Se me hace que se ve muy bonita. Muy casual. Lo puedes utilizar con unos jeans. Simplemente una camisa muy básica. Y se va a ver muy bonita la chamarra. Trae algunos detalles con cierres. Aquí unos remaches. Y más cierres en la bolsa. Me gustó mucho, mucho. Me quedó muy bien. Y yo la encargué en talla S. Y abajo les voy a dejar igual el link por si gustan. Otra cosa que también me encantó fue este vestido. Primeramente lo que me llamó la atención, por lo que me gustó, fue por el color. Porque es como verde seco olivo que para esta temporada está perfecto. Me encantó. Y otra cosa que me gustó mucho fue el corte de las mangas. Tiene como... Le falta un pedacito. Y yo creo que dije algo diferente, ¿no? Para que se viera más bonito. Y otra cosa que tiene es como enfrente. Tiene ese detallito. Como un poquito en piquito así. Me gustó. Y se estira. Otra cosita que quedé sorprendida es el material. O sea, la tela está bastante gruesa. No pensé que fuera a estar así de gruesita. Creo que se sacaron un disco en esta ropa. Y yo por lo regular siempre soy como mediana y ese. Así que todo lo que estoy encargando últimamente es como que de la talla normal. A menos que yo me esté encogiendo. Que no creo. Siguiente prenda es este chaleco. Es de un material muy como durito. Como los pantalones de vestir de hombre. Así hagan de cuenta. Y el corte me quedé sorprendida. Porque yo cuando lo estaba encargando lo vi en la página y dije yo creo que no me va a gustar. Se me va a ver bien horrible. Me voy a ver bien cuadradota. No sé. Como que estaba en tren. No sé. Pero había visto de unas fotos que se miran muy bonito con vestidos. Con botas altas. Y dije bueno, lo voy a tratar. Al cabo no está tan caro. Y se me hizo muy bien. Creo que lo voy a estar utilizando con muchos vestidos. Espero poder hacerles como un lookbook. Un video con outfits. Creo que se va a ver muy bonito. Y este fue en talla mediana. Otra cosita fue este traje rojo. Que está tan bonito muchachas. Lástima que no me quedó. Es demasiado pequeño para mí. Bueno. Siguiente prenda. Es esta camisa que primeramente el color. Está tan bonito. Es como guindo. Pero como guindo seco. La encargué en talla S. Y en la parte de atrás está más larguita. Así que se ve muy bonita. Y sabiéndola combinar. Creo que le voy a sacar provecho también. Para esta temporada. Y aparte me gusta que está como calientita. Y la tela se estira muy bien. Este no la lleve ningún problema. Se parece casi al color de mis uñas. Siguiente prenda es de Shein. Y muchachas. Es esta chamarra de piel. Que me encantó. No sé. Es tan bonita el material. Y esta me gustó. Porque tiene como muchos detalles. Y luego. Tiene muchos detalles. O sea. Está muy bonita. Tiene un cierre aquí. Tiene enfrente más cierres. Y este. Como que en la parte de aquí arriba. Tiene como acolchonadito. Y el cierre es como por un lado. Me va a servir muchísimo. Con muchísimas combinaciones. Yo creo que se va a ver muy bonito. Este vestidito también es de Shein. Y lo que me gustó mucho. Es que la parte de enfrente. Está como cruzadito. Me los voy a estar midiendo. Para que vean mejor. Porque aquí no se ve muy bien. La tela se estira muy bien. Y igual no es nada transparente. Es de. Como si fuera tela de camisa. Lo cual me gusta. Por una parte. Porque está muy cómodo. Y. Sí. Como que está bien cómodo. Y no se te alcanza a ver. Nada de tu ropa interior. No se va a marcar. Donde traes tus. Chones. Me gustó mucho. Y cierre. Tierre. Tiene un cierre en la parte de atrás. Lo cual no. Vi necesario. Porque sí me quedó muy bien. Y el escote. Que tiene enfrente. No va muy abajo. Entonces me gustó. Y este es en talla L. Bueno muchachas. Estas han sido las últimas cositas. Que he adquirido. Y. Y pues nada. Muchísimas gracias por ver. Y no se olviden de darle like. Y también tenemos Instagram. Para que me sigas. Y pues nada. Ahora sí me despido. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.